Juan Omar Fierro nos tiene más información esta mañana. Juan Omar, cuéntanos, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Pues el narcotraficante Raúl Flores Hernández, también conocido como El Tío o El Señor, y vinculado con el futbolista Rafa Márquez y el cantante de banda Julián Álvarez, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya fue capturado desde el pasado 20 de julio aquí en la Ciudad de México y actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Sur. Así lo confirmó ayer por la noche la Procuraduría General de la República. Previo a esta última captura, Flores Hernández fue detenido en 2013 por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en el año 2015 logró recuperar su libertad sin que la PGR haya explicado en su momento el motivo de su liberación, tras dos años de enfrentar un proceso penal. La PGR también dijo que Raúl Flores enfrenta un proceso de extradición a solicitud de la justicia estadounidense, ya que es requerido por la Corte Federal del Distrito de Colombia en Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para destruir 5 kilogramos de cocaína o más. Adicionalmente, enfrenta una segunda orden de captura emitida por una Corte Federal del Distrito Sur de California por otro cargo de tráfico de cocaína, misma que todavía no se ha traducido en una solicitud formal de extradición, según el comunicado que dio a conocer ayer la dependencia. También se señala que tras la captura de Raúl Flores Hernández, el presunto narcotraficante fue puesto a disposición de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal que se ubica en el Reclusorio Sur, impartidor de justicia que lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva en lo que se resuelve su proceso de extradición. La primera vez que este narcotraficante estuvo preso en nuestro país, estuvo internado en el Penal 4 Noroeste, el penal federal, este es de mediana seguridad, sin embargo, como te comentaba Carmen, pues logró salir de estas acusaciones. También Carmen, hay que comentar que a pesar de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera que Raúl Flores Hernández, el tío, es un capo con actividad criminal desde 1980, fue hasta el año 2010 que la PGR lo identificó como operador de un grupo delictivo. El 30 de agosto del 2010, el entonces procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, emitió un acuerdo en el que se señalaba a Raúl Flores como responsable de una célula criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico de drogas, por lo que se ofreció en ese momento una recompensa de 5 millones de pesos por información que llevara a su captura. Flores Hernández contaba en esa fecha con una orden de aprehensión por al menos 4 delitos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de cartuchos reservados para el uso de las Fuerzas Armadas. La ficha emitida por la PGR también agrega que el capo utilizaba una identidad falsa a nombre de Miguel Casas Linares y que su zona de operación era en ese momento, como ahora se ha dicho y se ha reiterado por parte del Departamento del Tesoro, la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, y la Ciudad de Guadalajara, en Jalisco. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el tío también tiene relaciones comerciales con los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, lo que le permitió estar al margen de estas confrontaciones delictivas y operar, digamos, con toda impunidad. Y bueno, Carmen, por último, señalar que ayer por la tarde también se informó que Rafael Márquez Álvarez, este futbolista mexicano, declaró de manera voluntaria ante la PGR aquí en la Ciudad de México, luego de que se le vinculara con este narcotraficante. La PGR ya no dio más detalles sobre esta declaración voluntaria de Rafa Márquez, pero señaló que continuará colaborando con el gobierno de Estados Unidos para esclarecer este caso y que la investigación continúa abierta. Carmen, mi reporte. Pues ahí está, Juan Omar, una declaración voluntaria ante la PGR, pero la pregunta es, ¿declaración ante qué o de qué? Porque no sabemos si en México hay una averiguación previa donde pudiera incorporarse la declaración de Rafa Márquez. Esa es una pregunta que tenemos que también formularnos. Hasta el momento, bueno, no tenemos esa claridad respecto a si desde México hay algún tipo de investigación, algún tipo de circunstancia que vincule a Rafa Márquez como testigo o como imputado o como alguna cuestión que no sabemos hasta este momento. No ha sido suficientemente clara la PGR de hasta dónde está realizando algún tipo de actuación de esta naturaleza con relación a estos personajes, a esta serie de nombres y apellidos que están en la lista del tesoro y que particularmente pues llama la atención, obviamente, Rafael Márquez y el cantante Julio César Álvarez. Así que no me quedó claro a mí, no sé si tú podrías comentar algo, Juan Omar, sobre declarar voluntariamente ante la PGR, en qué contexto y ante qué circunstancia. Hay una carpeta de investigación, Carmen, que tiene que ver justamente con la detención de este Raúl Flores Hernández aquí en la Ciudad de México. Pero... Aseguramiento le llaman primero, ¿no? La de julio, 20 de julio, ¿no? La del 20 de julio, aseguramiento por parte de la PGR. Está esa carpeta. ¿Y sobre esa? Pues lo que podemos poner es que es dentro de esa carpeta y lo que tampoco ha dicho bien la PGR es si hay otras carpetas de investigación que estén investigando no solo el momento de la captura de Raúl Flores Hernández que pudo haber sido detenido con algún tipo de droga o dinero, sino también de toda la red de vínculos criminales que el Departamento del Tesoro ha informado que tiene en México y, bueno, la PGR no ha dicho mayor información. La primera declaración, cuando tú acudes de manera voluntaria y puedes abandonar la PGR, quiere decir que todavía Rafa Márquez no estaría imputado, sino que en este momento solamente estaría declarando en calidad de testigo y, bueno, estaremos a la espera de que haya más información por parte de la PGR, pero también los abogados de Rafael Márquez podrían ahondar en qué calidad declaró y estaremos al pendiente de quiénes son los abogados del futbolista mexicano. Ni más ni menos. Juan Omar Fierro, no nos despedimos. Gracias por este reporte que nos das y que da seguimiento y amplía la información de esta mañana sobre lo que está ocurriendo a partir de que decidió el Departamento del Tesoro dar a conocer esta información, como se planteó por parte de Jesús Esquivel con mucha claridad, este comunicado que primero salió en México en español y luego salió en los Estados Unidos como reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Todo un tema, todo un tema, la manera en que se da a conocer y, sobre todo, que deja ahí muy mal parado al presidente de México que estuvo paseándose en lancha en el Cañón del Sumidero con uno de los mencionados, en este caso, el cantante Julión. ¿Qué pasó ahí? Pues no lo sé, pero parece que no están bien informadas las autoridades mexicanas respecto a lo que están haciendo las estadounidenses de personajes tan de alto nivel como Rafael Márquez y el cantante Julión, entre otras cosas. Así que, bueno, Juan Omar, gracias. Estamos en comunicación permanente con el tema. Gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, muy buenos días.